Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. El día de hoy les traigo el episodio 2 de los mejores easter eggs en campañas custom de Left 4 Dead 2. Los modders no dejan de sorprendernos con los misterios que ocultan en sus campañas y el día de hoy seremos complacidos y sorprendidos con estos fenomenales secretos. Así que quédate en este video para sorprenderte. Antes de comenzar, les dejo con un pequeño mensaje del patrocinador de este video. Gente, antes de comenzar con el video quiero hablarles sobre una aplicación genial. Resulta que ayer tenía ganas de jugar un rato en mi celular al poderosísimo Left 4 Dead 2 en Steam Link. Pero para mi mala suerte no podía instalarlo, pues no tenía espacio suficiente. Gracias a NutsCleaner con tan solo un toque pude hacer una limpieza profunda de mi celular y así liberar todos los archivos basura que tenía y poder instalar las aplicaciones que necesite. NutsCleaner también puede ayudarnos a mejorar el rendimiento en nuestros videojuegos gracias a su función de aceleramiento. Aquí tú podrás añadir todos los juegos que quieras y acelerarlos para reducir considerablemente lag. Una función que me gustó muchísimo de esta aplicación es que nos puede ayudar a reducir la temperatura de nuestro celular para evitar que se sobrecaliente. Definitivamente necesitas esta aplicación en tu teléfono. Descargar NutsCleaner es muy fácil, solo tienes que buscarla en la Play Store o ir al link que te dejaré en la descripción. Una vez la descargues y pruebes esta aplicación, no olvides dejar 5 estrellas y un bonito comentario de mi parte. Comenzaremos con una campaña que recientemente subimos a este canal. Por alguna razón, el modder decidió eliminarla temporalmente de la Workshop. Se tomó su tiempo para volver a subir el mapa y editarlo. La ha cambiado en un 50%, colocando escenarios nuevos y extendiendo mucho más cada uno de los capítulos, haciéndola una bestialidad de mapa. Como tenía que ser, se trata de una obra creada por un modder asiático. Y con estos pequeños segundos de gameplay, muchos de ustedes ya saben de qué mapa se trata. Pues esta campaña se hizo famosa por sus witches bastante extravagantes. El modder se encargó de cambiar el diseño y hacerlo menos aterrador y más agradable para los que la jugaban. De hecho, todos querían acercarse a ella en vez de huir. Y claro, los que vieron este mapa de curiosidades custom en mi canal, sabrán qué tipo de easter eggs ocultaba. Pero el modder esta vez sí que se pasó de la raya cuando actualizó el mapa. Y ahora van a ver por qué. Podríamos encontrar estos lugares tan poco agradables en muchos de los sitios de la ciudad. Y bueno, he tenido que usar un desenfoque gaussiano por ocultar lo que hay aquí. En fin, hay una nueva melee que se añadió. No puedo decirles qué forma tiene, pero por los movimientos que hace, muchos de ustedes sabrán qué es. Hace unos sonidos bastante divertidos a la hora de repartir guamazos. Y sin duda, el modder de esta campaña está muy enfermo. Pero esto no acaba aquí, pues en las habitaciones donde se ocultan las witches, vas a ver cosas bastante extrañas. Si de alguna manera podemos llamar a este modelo de witch, le diríamos que es la witch conejita. Bueno, seguramente muchos ahora saben de esta nueva actualización y van a volver a jugar este mapa otra vez. Como siempre, el link lo dejaré en la descripción. No era lo que muchos esperábamos, pero seguramente varios estarán satisfechos. Cabe señalar que nos enfrentaremos a más retos todavía que en su primer versión de este mapa. Teniendo que luchar contra un tank gritón, que llama a la horda con grandes gritos. Nos enfrentaremos a él en escenas de acción y cinemáticas a cámara lenta. El rescate incluso también fue cambiado, siendo el mismo helicóptero, pero bajo otro clima y en otras circunstancias. Si jugaste la anterior versión de este mapa, sin duda merece la pena volver a jugar esta nueva versión. Entonces pasaremos a la siguiente campaña de este video. Y es un clásico de clásicos. Un arduo trabajo por parte de modders españoles que nos recordarán a la ciudad de Barcelona. Seguramente más de uno de los que me están viendo en este momento han jugado Barcelona. Aunque pocos conocen los easter eggs que oculta este mapa. Comenzaremos en una iglesia, en donde si somos observadores, justo frente a nosotros hay una especie de sostenedor de jamones. Y grábense bien este dato porque tiene que ver con un gran easter egg. Y también escucharemos a este niño llorar de fondo en la iglesia. Seguramente a más de uno se le puso la piel chinita justamente cuando escuchó a este niño. Muchos no lo sabían, pero podremos encontrar a su madre. En los pisos posteriores y únicamente utilizando el noclip podremos verla. Es nada más y nada menos que la doctora Mossman de Half-Life 2. Al comienzo de la campaña nos toparemos con una Barcelona invadida por los infectados. En un estilo caótico apocalíptico. Seguimos explorando entre los edificios que están casi destruidos. Encontraremos en una cocina una enorme pierna de jamón. Estos típicos jamones de España que los dejan reposar por bastante tiempo y se consideran algo exquisito. Bueno, lo vamos a llevar con nosotros hasta el siguiente capítulo. Pero antes de llegar a este segundo capítulo. Durante la etapa de las piscinas, en uno de los cuartos de vapor, habrá una especie de infectado nuevo y bastante extraño considerado como un easter egg extra. Aunque esto no es lo que venimos buscando, si será una sorpresa bastante grande para quienes jamás lo habían encontrado o jamás habían jugado esta campaña. Vamos a continuar entonces hasta el segundo capítulo. Al salir a la ciudad nos encontraremos con la afición del Barça, que ya hacen convertidos en zombies. Y también encontraremos esta tienda de jamones. En donde nos encontraremos este mismo sostenedor que vimos al principio del video. Y aquí es donde colocaremos el jamón. Para poder desbloquear un pasadizo secreto. Donde vamos a adentrarnos y todo irá tornándose cuadrado. Literalmente. Pues las paredes son sacadas de Minecraft. Y vamos a ir rompiendo los bloques de tierra con un hacha. Pasando entre rocas y ríos de lava, teniendo cuidado de no quemarnos. Vamos a explorar esta enorme cueva. Y encontraremos que más adelante hay una mina con muchos diamantes. Como Minecraft se consideró un gran impulso para los youtubers españoles. Este easter egg es una referencia a este juego. Que seguramente tú, que me estás mirando en este momento. Lo has visto o lo has jugado alguna vez. Y bueno, al final saldremos de este lugar. Nuestras recompensas serán unos botiquines y provisiones. Con un portal al nether que nos regresará directito hasta el refugio. Cabe mencionar que este mapa ha recibido una actualización. Desde la última vez que lo trajimos al canal. Cambiando al final y haciéndolo bastante más extenso. Para empezar, el primer rescate contemplado. Terminaría abandonando a nuestros protagonistas. Y van a tener que ingeniárselas entre este gran edificio que se encuentra en llamas. Para llegar hasta la parte masa. Otros supervivientes van a ayudarnos mientras estamos subiendo por este edificio. Abriendo fuego contra los infectados. Y creando una situación bastante realista. Y al mismo tiempo equilibrada. Pues llegar hasta aquí era un reto. Sin duda merece jugar esta campaña otra vez. Si ya la habías jugado. Pues no ha perdido su chispa. Y sigue siendo una de las mejores. En cuanto a escenarios se refiere. Cabe señalar que ahora mismo puedes hacerlo en mis servidores de mi grupo Steam. Dejaré mi grupo en la descripción por si quieres jugar con tus amigos y divertirte. Es una manera de retribuirles el apoyo que me han dado. En el siguiente mapa custom que veremos. No se sabía que tenía un easter egg. Hasta hace poco. Y realmente no es algo demasiado impresionante. Pero si demuestra que hay modders que son bastante cochinotes. Durante esta aventura vamos a adentrarnos en una ciudad dominada por la infección de la gripe verde. En donde la influencia de los militares es bastante fuerte en la zona. Hay grandes añadidos como el hecho de que podemos viajar en un tren. Y realmente será un gran viaje. Donde podremos ir mirando por las ventanas. Viendo todas las estaciones que recorremos. El easter egg de este mapa se encuentra en el tercer capítulo. Justo al llegar al refugio. Y habrá una habitación que no se puede romper fácilmente. Solo los commons podrán hacerlo. Utilizándolo en el oclip podemos atravesar la pared. Un infectado terminó en la cama. Con una especie de detergente. Tal vez se aburrió por la pandemia zombie. En fin este easter egg es poco comprendido dirían algunos. Ahora sí que puedo decir que lo he visto todo en Leford 2. Uno de los mejores mapas de la workshop son los de Resident Evil. Y Resident Evil 0 es uno de los más recomendados. Con grandes easter eggs y muchísimos puzzles y sustos. Durante el primer capítulo si intentamos salir de la mansión Spencer. Saldrá Slenderman para darnos tremendo susto. Y decirnos que no podemos escapar de esta misión. Una campaña llena de puzzles como ya lo dije. Que no podría faltar en tu lista de mapas si te gusta sufrir. Recuerda que este mapa ya está disponible en mis servidores de custom. Y seguramente te traerá buenos recuerdos. Si alguna vez jugaste los Resident clásicos. Claro no podemos olvidar la araña gigante. Que hasta el momento no puedo superarla. Cada vez que juego este mapa. Y hablando de easter eggs de Slenderman. Lo que sigue la verdad es que sí te sorprenderá. Hay un remake de la campaña de aguas turbulentas. Que esconde una criatura que seguramente ya muchos conocen. Se considera uno de los mejores remakes de un mapa original de Leford 2. Lo único malo es que estamos siendo observados en todo momento. Y en más de una ocasión miraremos a la distancia. Viendo al imponente Slenderman mirándonos desde los árboles. Si nos acercamos un poco más. Este desaparecerá conforme avanzamos en la campaña. La campaña del segundo capítulo será más frecuente sus apariciones y más agresivo. Durante los túneles de agua podríamos verlo a lo lejos. La corriente se intensificará y casi provocará que caigamos. También nos atraerá a lugares haciéndonos pensar que es el refugio. Para darnos un tremendo susto y acabar con nosotros de un solo golpe. Las típicas notas estarán presentes. Las encontraremos en los refugios y en habitaciones. Lo cual creará más tensión a la campaña. Durante el tercer capítulo de este mapa se creará la situación que le hizo merecer un puesto en este video. Pues al bajar al río seremos deslumbrados por los grandes efectos utilizados para darle más viveza al río. Pues el agua incluso parece que tuviera RTX. Refleja todo muy bien. La sorpresa empieza cuando tratamos de subir a este lugar para explorar la nota que hay arriba. Les dejo que miren por ustedes mismos. Este Enderman se aparecerá frente a nosotros. Dándonos seguramente un gran susto. Podría aniquilarlo si nos acercamos de más. Solamente hará esto si nos quedamos mirándolo. De ahí que las mismas notas dicen no lo mires a los ojos. La verdad uno de los mejores enemigos para formar un gran easter egg en una campaña custom de Left 4 Dead 2. Y bueno gente hemos llegado al final de este episodio de easter eggs de Left 4 Dead 2. Recuerden que ya hicimos otro episodio. Por si no lo has visto te lo dejaré aquí en las notas al final. Para que vayan y lo vean que está 100% recomendado. Ahora si gente me despido de ustedes y nos estamos viendo hasta el siguiente video.